Sean muy agradecidos y tenganlo presente, pero no se vuelvan esclavos que hay personas que, ay, le debo a fulanito, o sea, casi casi que mi vida, porque cuando yo necesité esto y ahora no le puedo decir que no. Ay, es que recuerda que cuando me ayudó, nos ayudó a, no sé, a X proyecto. Cuando no tenía quien me cuidara a los niños, él me los cuida, o sea, sí. ¿Qué onda, parceros? ¿Cómo están? Espero que estén bien, súper chidas, súper bacanos, hoy hizo el mexicano un episodio más. Hay que ser siempre muy agradecidos con la vida, con Dios, con todo lo que tienes, el pan de cada día, con la familia, por el trabajo, por todas las vainas, siempre hay que ser muy, muy agradecidos desde que te levantas. Creo que es una percepción que te cambia el sentir, no sé, si tú te levantas, yo creo que negativo, sin ser agradecido, te levantas de malas, en contra de los demás, estás, no sé, contestando feo. No hay como mejor te levantes y, ah, qué bueno, esté lloviendo, esté caluroso, esté nevando, tengas que ir a trabajar, tengas que descansar, tengas alguna diligencia que hacer. Sé agradecido porque estás de pie, muchas personas no pueden caminar, algunos no tienen el pan de cada día, otros no están bajo un techo, otros no tienen empleo, otros no tienen, dirían por ahí, perro que le ladre, en el sentido no ofensivo, sino de que no, o sea, no tienen ningún acompañante, viven solos. O sea, su alma los acompaña solamente. Hay que ser muy agradecidos porque siempre hay algo que estarse sintiendo bien pleno de esa forma de decir. Gracias, gracias. ¿Por qué lo digo? Una cosa también, entrándonos ya ahora sí al tema, una cosa es ser agradecido, más no esclavo de un agradecimiento. Ojalá tanto la persona como le hicieron un favor, como la persona que hizo el favor tengan claro ese punto. Recuerden, es mi opinión, es mi percepción, pensar diferente, no nos vuelve enemigos para que después nos digan, ay, teche mexicano, ¿qué pasó, güey? No, 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 tranquilos, tranquilos, relax. Para aquellos que les hicieron un favor, jamás lo olviden, siempre tenerlo presente que algún día les hicieron un favor, ya sea directo a esta persona o con otra persona. Ustedes de alguna manera a la sociedad, al mundo, al destino, a la vida, le puedan retribuir un poquito de lo que la gente les ha hecho por ustedes. Entonces, sea de lo que se trate, un préstamo, sea un favor básico, lo que haya sido, o sea, sean muy agradecidos y tenganlo presente. Pero no se vuelvan esclavos que hay personas que, ay, le debo a fulanito, o sea, casi casi que mi vida, porque cuando yo necesité esto y ahora no le puedo decir que no. Ay, es que recuerda que cuando me ayudó, nos ayudó a, no sé, a X proyecto, cuando no tenía quien me cuidara a los niños, él me los cuida, o sea, sí, ser muy agradecido y consciente que si algún día esa persona necesita un favor, ahí estás pendiente, listo, o sea, de una, sí, sin problema, sin excusa, lo que sea. Pero no vivas esclavo que cuando algo se te salga de tus manos, no estés de acuerdo porque no es correcto, no te parece, a todo tengas que decir que sí y vivas esclavo de ese agradecimiento. Y para aquellos que hicieron el favor, no hagan sentir una persona que casi casi les debe la vida, o sea, haciendo ese énfasis porque le prestaron plata, porque lo ayudaron a construir su casa, porque lo ayudaron a sacar un auto, porque fueron a aval, porque a lo mejor lo ayudaron en sus tiempos de, no sé, vacas flacas y le dieron de comer, porque le cuidaban a los, no sé, a los hijos del vecino, de la hermana, de alguien. También porque lo que haya sido, no importa el favor, las dimensiones que hayan sido, porque lo ayudaron a trasladarse de un punto a otro punto, lo que haya sido. Yo pienso, yo siento y yo considero que si tú realmente hiciste un favor a cambio, pues hablando, digamos, lo que es un favor, no hiciste algo de corazón. Si todo el tiempo te lo pasa, te la pasas echándoselo como en cara y que a todo lo que tú pidas, necesites y demandes, esa persona se ve obligada a tenerte que decir y acceder a todo. Sí, 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 porque le hiciste un favor, porque si no realmente hiciste una inversión y no un favor porque le esperabas cobrarlo. Pues obviamente si es dinero, es obvio que esperas la plata, yo lo entiendo, esa es otra cosa. Pero hablando de lo que es un favor del punto, o sea, de ese acto, no puedes esperar que la otra persona en algún momento tenga el mismo acto. Debería de ser algo, pues digamos, será como lo elocuente, lo correcto, que sea recíproco, donde tú haces algo por esa persona y esa persona pues también tenga esa empatía de que si algún día te atoras en lo que sea, no precisamente es algo económico. Hay muchos tipos de favores que a veces te sacan de apuros de lo que sea. Repito, no siempre un favor tiene un signo de pesos, no. Hay muchísimos tipos de favores y todos necesitamos de todos. Tardo o temprano vas a necesitar, entonces si te hicieron un favor nunca lo olvides, pero tampoco vivas presa, esclavo de agradecimiento con esa persona y te sientas obligado a que tienes que estar todo el tiempo presente y que no, no, no. Y tú persona que te hicieron un favor, no presiones a esta persona ni la hagas sentir mal, ni chantajes, ni le acoses. Y es que yo recuerdo cuando entonces no hiciste ningún favor de corazón porque realmente esperabas algo a cambio. Ya lo hiciste, la gente o la persona que le hiciste ese favor no hizo lo mismo contigo. Lamentablemente no todos tienen la misma mentalidad, pero que no quede en ti, simplemente a ti te nació decir, bueno, yo hago esto por mi parte, me nació, tengo las posibilidades, yo te cuido los niños, yo te voy a hacer este trabajo, yo te llevo a tu trabajo porque me queda de paso. Yo te colaboro, no sé, haciéndote una compra. Lo que sé es que hay mucho tipo de cosas y espero que nadie se lo tome personal porque esos temas a veces como que parece que le caen como directo a muchas personas. Y inclusive ha habido algunos por allí que me han escrito como de que me tiraron en directa. No, es que no es ninguna indirecta. O sea, son cosas colectivas, cosas de la sociedad que inclusive, o sea, me incluyen. Yo soy parte de la sociedad y que a veces digo, uy, eso me abofeteó un poco. ¿Qué es lo que yo tengo? O sea, que como una persona perceptiva de mente abierta trato de ir madurando y cambiando cada cosa y ser mejor persona. Y decir, ah, espérate, hay que poner el ejemplo. Siempre, siempre, siempre hay que predicar con el ejemplo. Entonces, gente, raza, hay que ser muy agradecidos, agradecer cada día, cada mañana. Y a las personas que te hacen un favor, ser agradecido. No olvides jamás que te hicieron un favor por si esa persona algún día necesita un favor u otra persona. Puedes regresárselo también de esta manera a la sociedad, a la vida. Esas buenas intenciones de otros para que haya una buena sincronía en el sistema, en la sociedad. Pues, si eres de las personas que quiere que las cosas fluyan y que dices, quiere un cambio, pues empieza por ti mismo, sin importar que los demás no lo hagan. Entonces, empecemos por allí y no vivas entonces esclavo de eso. Y personas que hicieron un favor, no esperes cobrarlo porque si no, no hiciste ningún favor de corazón. Porque dices, yo te lo hice y a mí no, y es que no es que te lo esté cantando. Pero recuerda que no sé qué tanto y a mí no se me olvide y picha ojalra y que no sé qué tanto. Entonces, no eres mejor en ese sentido si te tomas esa postura. Que a veces las cosas no son justas, sí se entiende. Lamentablemente para muchos no son justas. Pero la vida, las cosas ya se encargan de acomodar las cosas. A veces tienen un porqué, hay una respuesta. No es una insensatez, no es la persona, sino son las circunstancias. Hay que entender también algunas vainas. Y agradezcamos, pero no vivamos esclavos del agradecimiento. Pero no lo malentiendan porque hay gente que tergiversa a todos. Soy Isos el Mexicano y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Gracias por seguirme.